Tantas veces me han hablado de ti, pero no como esperaba. Tantas veces me han dicho que tú no eres de verdad, que no eres real. Pero yo he decidido seguirte, he decidido amarte, he decidido buscarte. Pero yo sé que tú estás aquí, que tú eres mi verdad y hoy te quiero alabar. Cristo salvador, Cristo redentor, Cristo sanador y liberador. Hoy estás aquí, escuchándonos. Hoy estás aquí, abrazándonos, abrazándonos. Muchas veces de ti me han hablado, que eres una simple costumbre del pasado. Que creer en ti es en vano, que solo eres alguien que imaginamos. Que no existís, que no eres real, si no te podemos ver, ni tampoco tocar. Y que si eres tan bueno de verdad, no existiría tanta justicia y tanta maldad. Salvador, Cristo redentor, Cristo sanador y liberador. Hoy estás aquí, escuchándonos. Hoy estás aquí, abrazándonos. Pero sé que eres real, porque vos me sanaste. De la esclavitud, del pecado me liberaste. Del pozo donde estaba, vos me sacaste. Me convertiste, me transformaste. Me demostraste tu amor y tu poder. Estabas ciego, y ahora puedo ver. Me enseñaste que tanta maldad en la sociedad es consecuencia del mal uso, de la libertad. Por eso decidí seguir tu camino, conocerte, amarte y ser tu amigo. De tu existencia y tu palabra testigo. Y ser luz para los que se sientan perdidos. Si te buscamos, no siempre estás. No importa el momento, ni tampoco el lugar. Si os cura para la enfermedad, fuerza en la debilidad. De nuestro Padre, y que eres nuestra felicidad. Cristo salvador, Cristo redentor, Cristo sanador y liberador. Hoy estás aquí, hoy estás aquí, escuchándonos. Y hoy estás aquí, abrazándonos. Y a pesar de que muchos dicen, que no eres real y que no existís. Me demostraste, que con vos se puede ser feliz. Que así como le curaste a Bartimeo de su ceguera, a la suegra de Pedro y de su fiebre. A paralíticos, sordomudos y leprosos. También podés curarnos, a cada uno de nosotros. Solo tenemos que abrirte nuestro corazón, y recibir tu amor. Esto fue, Andrés Castellano, Brenda Chamorro, Hernando y Producciones. Que toda la gloria y toda la honra, sea siempre para Dios. Gracias por ver el video.